Maracami En la mente En la mente En la mente En la mente Se despega La gente escucha que juega, pero no me reclutaba, no había poter Caballero, pues no sepe, pues no te va Y que tuve, y yo voy a beber Mita, te leo, y se llamo pa' de ser Aje, ya ven, yo y cusa, va a dar pues Timo, llero, ata, pe, ario, y va Un pepeo ahí, chavo, soñé en morir Se calma por aquí, ya ojo mío Me calma por ahí, te la voy a ir a poter Corte, 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 no se haga una Al menos, no haga hoy, quémalo E yo sé que en base, en lo que no, a ni ven, a ña, va a ir a poter Me calma por aquí, ya ojo mío 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 A ni queremos morir, ay, mene, te voy a ojo mío Te mando, ven, ya ojo mío A ni de pelas, te voy a perder Daí, por y cuña, de de cobia, nao Se para que a mi hija se prende coba Te mocana se ve coche de saber Dos piche, repita, se enanto No, rechaga, hui, ma vida, a poter Bravo, bravo!